Yo quisiera, al terminar este bloque, indicar algunas cosas de organización. La primera es presentar un poco a la mesa en algunos de sus componentes. En este lado de aquí están las tres personas que van a actuar como moderadores durante todos los plenos. Higinio Sánchez, Fran Vega, que ya lo conocemos por su trabajo en la anterior sesión, y Carmen Lanao. Siguen allá nuestros secretarios de actas. Las actas se leerán siempre al final, así lo dice el reglamento, por eso no hemos leído ahora los del otro pleno, que están ya hechas. En aquella parte de allí están los tres secretarios elegidos, fundamentalmente para el recuento de votos. Ellos tienen que dar ese final de recuento de votos. Pepe Domínguez, Mario Quintana y Teresa Foronda, que sustituye a Pino Vega, que por imposibilidad firme de su responsabilidad de consejera general de la congregación, pues no va a poder estar estos días de pleno. Y entonces le sustituye ella, ella es poblada. Después otra cosa es que ahora, dentro de un rato, le darán de organización en el siguiente intermedio que tengamos, a los responsables de sector, a los secretarios de sector, que por cierto le recuerdo que tienen que llevar un poco su identificación para que nos localicemos rápidamente, dentro de lo posible, y le darán unos sobres para cada miembro del sector. En esos sobres se van a encontrar ustedes, en primer lugar, una fe de ratas, porque en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete propuestas en el tocho, hubo siete aspectos, siete cosas que no se recogieron, pequeñas, pero que son de importancia y que deben ustedes tenerlas. Les van a entregar otra hoja en ese sobre, que es esta que tengo aquí, en donde a partir de las 131 enmiendas presentadas, el trabajo del Consejo de Presidencia ha hecho que se modifiquen unas propuestas, están aquí sus números, y unas han desaparecido cuatro, porque se pedían que se suprimiesen, están también aquí indicadas, y se han añadido, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintitrés propuestas nuevas. Están aquí también indicados sus números. Les van a entregar también, el orden del día, con la convocatoria para los días 17 y 18, en donde se estudiarán y defenderán las enmiendas, en principio, a no ser que terminemos estos días muy tontos y comencemos el día 12, como se recoge ahí, y les entregarán un complemento de 42 páginas, en donde están todas las enmiendas presentadas, el contenido, quienes las han presentado, y qué ha hecho el Consejo de Presidencia. De estas 131 enmiendas, en estos momentos, ante el Pleno, solamente quedan para defender 17, o han sido aceptadas por el Consejo de Presidencia, o los enmiendantes han renunciado a su defensa. En estos momentos, quedan 17 enmiendas, que como aún esto fue de muy última hora, no hemos podido hacer una hoja que le intentaremos hacer estos días, exactamente qué enmiendas van a ser defendidas ante el Pleno. Insisto que quedan, de momento, 17. Además, también indicarles, como ya está aquí, y ya lo estamos viendo, que en principio, estos tres días que vamos a seguir esta dinámica, de ir mascando el documento, ir haciendo nuestra opinión, que es muy importante, para que luego el voto sea responsable, el día 17 y 18 haríamos la defensa de enmiendas, en principio, repito, a no ser que terminemos muy pronto, y el día 12 podamos abordar ya cuestiones de enmiendas, y por último, esto sí que de una manera más fija, para que de esa forma, todo el que quiera ejercer realmente su derecho lo pueda hacer, el día 24, día de San Antonio María Clávez, copatrono de la diócesis, tendremos las votaciones al documento. Primero serán las enmiendas, que ahí se verá lo que se incorpora o no, para que de esa manera podamos organizar exactamente las votaciones el día 24. Hasta ahora es lo que hay. De momento no se ha presentado ningún documento, a través del artículo 70, y por lo tanto, hasta ahora es lo que tenemos. Faltará también, tengan ustedes presentes, que hay ahí una cuestión que es el voto sobre la introducción. Tienen aún tiempo para presentar enmiendas, a la introducción, sugerencias o lo que quiera conveniente. Por último, el plazo sabe que termina el día 12. Y por último, indicar que ha habido unos cambios de destino, en los sectores, en los sectores, donde estamos aquí organizados, atendiendo a que asunto, de los matrimonios separados. Entonces, a algunos ya se les ha localizado, y se les ha entregado una hojita, donde les dice, a partir de ahora su nuevo sector es tal. Hoy, quizá no es tan importante, pero en cuanto el próximo día, tengamos que hacer votaciones, es fundamental que cada uno nos situemos en nuestro sector. Porque si no, es imposible el control exacto de las votaciones. Y eso es muy importante. Entonces, por favor, le rogamos que cualquier persona que haya perdido su identificación, que también es fundamental, cualquier persona que tenga cualquier cambio de lo que sea, o el sector, por favor, que vaya con cierto interés a su sector, para que de esa manera, no nos liemos en las votaciones. Porque además, sobre todo en las votaciones al documento, hay que hacerlas nominales, en cada sector. Y hay que preguntar el nombre, y hay que meter la papeleta en las bolsas que estarán al efecto. No se puede hacer simplemente una entrega de papeleta sin más. Hay que hacerlo con seriedad, y en este sentido, les ruego que por favor, como ya la mayoría, pues estén en sus sectores. Muchas gracias. Continuamos entonces con el bloque 2. El bloque 2 va de la propuesta 81, acerca de la vida consagrada, a la propuesta 133. Recordamos entonces cómo va a ser el funcionamiento. Las personas que ya han tenido intervención, que en este caso son 3, pues tienen 6 minutos para defender, o de, bueno, no me quieran defender, no tanto, como decíamos, propuestas, como una orientación general, a lo que aquí se plantea. Y luego se hará, pues ese turno, de intervención de 3 minutos. Entonces comenzamos, con esas personas que nos han pedido. En primer lugar, don Juan Ramírez, tiene la palabra. Yo quisiera comenzar esto indicando que a nosotros nos han dicho que esto de hoy no es para modificar ninguna propuesta, ¿no? Por lo tanto, no es discutir la vuelta concreta porque es que no se sabe nada. Es por eso que hay que perder un poco el tiempo, porque las propuestas habría que hacerlas para que la mesa de la presidencia aceptara o no aceptara la última reunión que tuvo. Ahora solamente se ha hablado en una orientación general sobre el blog. Así lo tengo entendido, ¿no? Sobre, voy a decir, de estos los aspectos positivos que yo le veo al blog este y después los aspectos negativos. Es de la blog. Del número 81 al número 133. En primer lugar, hay un aspecto positivo que se ha cambiado el nombre en lugar de vida religiosa porque vida consagrada. Porque todos sabemos que la vida consagrada tiene un sitio mucho más amplio de la vida religiosa. La vida religiosa se refiere a una estructura determinada de la vida consagrada. Otros elementos positivos se exactan en el documento el valor de signo de la vida consagrada. Se dice que son signos proféticos de la vida futura. En el número 82, algo así que lo dice la homenaje en el 44.3, de la trascendencia del reino, también lo dice en el número 85, que lo tiene el concilio, el número como he dicho, el 44.3, y el profesional de la oración, y de esto, también lo tiene el número 96, que es que nos habla el consilio, el perfecto caritatis, y en la evangelia de justificacia, hablamos diciendo, de la primera existencia y de la copa del primer puesto en la oración, en las constituciones, y en la vida de cada uno y de cada una. estos son los elementos positivos que aparecen en nuestro valor en todo el documento. En los elementos negativos, creo que falta algo sobre los consejos evangélicos como la realidad crítica de las cosas. Entendiendo la realidad crítica de las cosas, los consejos evangélicos son las muchas personas que viviendo nos manifiestan el valor positivo y que en la realidad no se huye de la realidad porque si es que es algo negativo, sino porque se acepta todo lo positivo que tiene la libertad, el amor, la realidad de este mundo. Y se le quiere viviéndola dar a estas realidades el valor que ellas tienen. Por eso creo que falta en el documento según lo he entendido yo. A mí personalmente me hubiera gustado que apareciera más en el documento aquello del Papa Pablo VI que decía a los padres generales reunidos en rojo y los generales hablando de que la vida consagrada debe ser un signo casi sensible, es decir, perceptible por los sentidos de la presencia de Cristo como Salvador en el medio de los hombres o lo que dice las otras relaciones en el número 10 hablando de que son signos perceptibles por los sentidos es decir, que no tiene uno que estar dandole vuelta la cabeza si la persona que está delante brillosa o no brillosa tiene que ser signos sencillos, claramente sencillos y no se dé cuenta de esta realidad. No sé qué va a ser, he dicho varias propuestas pero todas me lo han regresado. Creo que el sínodo debería haber insistido más en esta necesidad de ser signos fácilmente perceptibles es decir, haber insistido en todo lo que es la sacramentalidad de la vida consagrada que es claro que es un sentido sacramental no en orden de la salvación por lo tanto es casi sacramento o sacramento en medio de la iglesia la vida consagrada exige no sólo como elemento esencial sino también en aquello que como elemento ritual o sacramento en medio de la iglesia y en medio ritual se requiere para ser más perceptibles en el elemento esencial. Yo he puesto si las modificaciones añadidas que se añadieron las pedidas de modificaciones a este número cuando reciban el proyecto lo verán no modifican nada los números correspondientes a este bloque creo que se puede adquirir pero hay que esperar por tanto a ver si los números a los cuales hay oposición o la predisposición y si si es que es no se aceptan o no se aceptan cada uno por misión. Gracias don Juan. Decir que si lo que ha dicho don Juan es así es decir lo que hacemos en estos momentos es la intervención acerca del bloque porque este bloque tendría como dos temas fundamentales que es la vida consagrada y la pastoral vocacional tiene la palabra Felipe de Arrugio Yo tomo la palabra en esta ocasión para decir que me parece que con este bloque sobre la vida consagrada se ha hecho justicia a una petición que se hizo en mayo de que en los documentos iniciales que vinieron de la base faltaba una mayor valoración de la vida religiosa y como dice don Juan muy bien haciendo más amplio la vida consagrada porque incluye formas que no son solo la vida religiosa digo que se ha hecho justicia bastante y se ha trabajado mucho en la comisión y también en las distintas comisiones que han complementado al trabajo del trabajo de la comisión número uno porque realmente la vida religiosa y la vida consagrada en nuestra diócesis tiene una importancia muy grande y es bueno y es me parece muy valioso que nuestro sínodo no solo lo reconozca en cuanto a la valoración que se hace de la importancia que tiene esta forma de vida a la iglesia por su tradición y por su aportación actual sino que se impulse y que se le dé o se le ofrezca incluso líneas porque hay una serie de sugerencias interesantes que las personas que pertenecen a la vida consagrada tienen perfectamente orientación en este sínodo para concretar creo que son orientaciones bastante concretas donde se manifiestan por ejemplo cuáles son las necesidades más importantes de la diócesis cuáles son aquellos lugares y aquellos sitios que más necesitan la presencia el testimonio de la vida de la vida consagrada quizá en el apartado de pastoral vocacional yo que suscribo lo que está ahí pero a mí me hubiera gustado o no sé en qué lugar del documento debería haber habido algo donde también la pastoral vocacional afronte las vocaciones laicales es decir que hay una pequeña deficiencia en el sentido que se dice la pastoral vocacional incluye tres aspectos la vocación laical las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada en este apartado solo vamos a limitarnos a la vocación sacerdotal y de vida consagrada a mí me parece que la delegación de pastoral vocacional debería trabajar con esa amplitud de esos tres horizontes no limitarse a los dos de todas maneras aunque no se diga en el sínodo ahí en otros lugares si se orienta por donde debe ir la orientación de la vocación laical pero a mí me gustaría llamar la atención del sínodo de que la pastoral vocacional también debería florecer en nuestra diócesis y en el futuro orientando las distintas vocaciones y carismas que Dios reparte entre su pueblo en los tres horizontes en la vida consagrada en la vida sacerdotal y en las distintas vocaciones y en principio por tanto este apartado yo pienso que es una gran valoración de la vida consagrada y que merece ser votado positivamente Gracias Felipe La tercera intervención sería de Lolita Barrero En la propuesta 104 dice En este campo de la educación le he hablado de la acción educativa de las personas religiosas se pide a los consagrados una inserción cada vez mayor en los ambientes marginales de manera que su labor en la enseñanza no se asocie exclusivamente a una tarea con él Esta magnífica propuesta de irse a los ambientes marginales tiene el peligro de separar a los niños de clase acomodada de las menos abonecidas y debía explicar la razón La LOCSE no considera obligatoria la enseñanza infantil de 0 a 6 años por consiguiente no está subvencionada Los colegios privados en parte pero los niños tienen que pagar Estos niños que pagan pasan automáticamente a la enseñanza primaria de 6 a 12 y a la secundaria de 12 al 16 porque según dice su directore los niños que están en el colegio tienen derechos adquiridos Recontemos el caso de este colegio en el que lo han encontrado Así que no habrá para los niños que no han podido pagar es decir para los pobres Y si alguno logra ingresar en el primer ciclo de la enseñanza primaria ya me dirán ustedes el nivel que tiene respecto a sus compañeros Así que dentro de 10 años los colegios privados tendrán solo a los niños que pudieran pagar la educación infantil Habrán dos o tres marginados que servirán para tranquilizar la conciencia de los religiosos y religiosas y en muchos casos para dejar bien no dejar mal a sus fundadores ¿Qué hacer? En primer lugar luchar desde todos los crentes para que el gobierno apruebe que la enseñanza infantil de 0 a 6 sea obligatoria no solo por las razones que dije antes sino porque mejoraría considerablemente el rendimiento escolar Ahora y ahora ya en espera de que la ley se apruebe estos colegios deberían tener el 50% de niños que paren y son los 50 de niños que no paren en la misma hora Yo diría que los 50 niños por ejemplo de la Oblata ingresaran interno en el colegio creciano y no separarlo en el colegio diferente Así ya vemos se logrará desde la escuela la fraternidad de los hijos de Dios y haremos realidad el sueño del uterquín Soñé que un día los hijos de los antiguos esclavos llámese margenados chabolistas matados y los hijos de los amos llámese élites niños picos etc se sentarán juntos en la misma mesa de la hermandad Soñé que un día niños y niñas de color entrelazaran sus manos con niños y niñas blancas como hermanos y hermanas y así la roya del señor en la iglesia de la área y toda la contentaremos juntos esta es nuestra esperanza gracias muchas gracias ya con esto han terminado las tres intervenciones que estaban pedidas para este bloque entonces ahora si queremos intervenir sobre alguno de estos aspectos lo podemos hacer de la misma manera que lo hicimos antes se reparten los papeles por favor pongan el nombre de una manera clara legible y también el sector al que pertenece cada cosa lo que necesitan papel se levanten la mano de todo es una manera clara y que es una manera clara de la manera clara Gracias. Recordamos a los sinodales que el descanso será dentro de un puerto europeo, así que un poquito de paciencia. Mariano aguanta. A ver, por favor, entreguen las paqueletas. ¿Están todas? Bueno, tenemos en principio siete intervenciones. Por favor, guardemos silencio para continuar. Bueno, pues tiene la palabra Lola Marrero, de nuevo, del sector 1. Tres minutos, por favor. Mira, ahora, ya que era de otro, en el mismo bloque, yo quería hablar de la vida contemplativa. Dice, la vida contemplativa pertenece a la plenitud de la presencia de la Iglesia. La Iglesia es esencialmente contemplativa. Y aunque yo valoro mucho la vida contemplativa, tengo que decir que pienso que los padres de Jesús, la misión de la Iglesia no era la contemplación, sino extender el reino. Jesús le dijo a los apóstoles que vayan por el mundo a tener el Evangelio y no le dijo que se cerraran algún convento la vida contemplativa. Considero importantísimo la vida de la Iglesia, pero pienso que las religiosas de traducción, de la misma manera que dedican tiempo a hacer pasteles, a llevar contabilidad en directo a los ministerios, deberían tener otra labor en la vida de la Iglesia. Dar catequesis, seguimiento de los drogaditos, de las zapatas no hace, y otras actividades dentro de la Iglesia. Sin olvidar, por supuesto... No tiene todo el mundo darle la cucharada, no tiene votos, no tiene promesa, es el otro tipo. Quiero decir que eso sería incorrecto desde el punto de vista jurídico, incluso. Pero quiero decir que, sobre todo el apartado, el primer apartado de la naturaleza y el segundo de la vida de las personas consacradas, creo que somos. Creo que se podría quedar de un simple paso. Digamos, de valoración de la vida religiosa en la Iglesia, sí, punto. Y todo este es un bloque que da solamente lo que la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, y eso sí creo que es importante. Pero toda esta valoración que no se hace de falco, creo que no es esa. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Juan Bramide. Gracias. Como yo soy miembro de esta comisión, tengo lo que digo, señor Felipe, de la vocación, este problema se ha tratado en la comisión, se ha tratado de tratar más bien de la vocación laical, pero yo estaba el delegado de la vocación en la diócesis, que dice que los documentos de la Santa Sede, que me lleva batería, se refiere a la vocación, para el sacerdocio de la vida consagrada. Por lo tanto, la condición diosesana de vocación era esa su finalidad. Por eso nos trató la vocación laical y se quitaban los números correspondientes a él. En cuanto a tranquilizar la conciencia de los colegios, los que no admiten niños que no puedan pagar, en lugar de haber que tener si no admiten niños que no puedan pagar, eso habría que demostrarlo actualmente decirlo. Y segundo, creo que eso tranquiliza nuestra conciencia. Los colegios son colegios de la Iglesia, y el colegio de la Iglesia es la Iglesia entonces la que tiene que buscar el dinero para pagar a sus profesores, y no solamente un grupo de personas. Si los colegios son de la Iglesia y la Iglesia se va a comprometer a que los colegios sean gratuitos, la Iglesia buscará el dinero para pagar a los profesores que también tienen derecho a comer, aunque sean profesores de los colegios de la Iglesia. Y en cuanto a lo fijante de la Tierra Constitutiva y el Reino, hay que tener en cuenta que el número dice que son plenitud de la Iglesia, y la plenitud de la Iglesia es pura contemplación, porque es la otra vida, la Iglesia llega a su plenitud en la otra vida, y la plenitud es pura contemplación. Lo que pasa es que los religiosos anticipan la plenitud del Reino, y por eso no hay congregación religiosa, ni vida consagrada que no tenga la contemplación como elemento esencial, y eso lo decimos en una cifra de la Caridad, que tiene en la calle como parte del monasterio, dice que ellas son contemplativas. La contemplación es esencial de la Iglesia, y esencial al Reino, si entendemos el Reino, tal cual lo dice el Concilio de Anteano II, la contemplación es esencial al misterio del Reino, y sin contemplación no se puede conseguir la Iglesia. Y lo de que se pide, decía nuestro querido hermano Fernando, que se pide, que está insuficiente y desvalorada, yo sin embargo creo que te haya faltado un número para ponerla en el valor correspondiente. Ya lo estoy haciendo. Tiene la palabra Julio Rodal. Solo era recordar sobre lo de la pastoral vocacional, que formamos una Iglesia ministerial, donde hay diversidad de vocaciones y ministerios, y como nos recuerda el Concilio de Anteano II, en la Ostatam Tocius, toda la comunidad cristiana es responsable de poder de fomentar las vocaciones. Y luego sobre lo que decía Felipe de Armour, en la introducción al documento, en ese primer número de pastoral vocacional, se nos habla de la diversidad de vocaciones, esa común vocación cristiana de la que participamos todos, y luego donde se encuentra también la vocación laical. Y bueno, lo que decía Felipe de la delegación de pastoral vocacional, que se encargue también del deber de fomentar la vocación laical, aunque nosotros trabajamos por el fomento también de la vocación consagrada y vida religiosa y sacerdotal, también tenemos en cuenta esta posibilidad. De hecho, la gente que se mueve en torno a nosotros viene con el deseo de ir discerniendo su vocación, y si su vocación es vocación laical, pues adelante también. Pero tampoco la delegación de pastoral vocacional tiene el deber de estar ahí trabajando por todas las vocaciones y los demás desentendidos. Sino que también las comunidades cristianas tienen el deber de trabajar por todas las vocaciones, cualquiera que sea, también la vocación laical, simplemente eso. Gracias, Julio. Tiene la palabra José Luis Alberto. Solamente que la propuesta 96 tenga en cuenta la comisión de relación, para mí me suena fatal, no sé si a los consagrados y religiosos les sonará también, el que se cambie como profesionales de la oración. Me suena fatal. Entonces, que la comisión de relación busque esta palabra. Gracias. Y por último tiene la palabra José García. La propuesta 94 de la letra F aborda un tema que yo creo que es necesario matizar muchísimo. La lucha social dirigida por la vida consagrada creo que es una cierta desorientación. La vida consagrada, que globalmente considerada, no tiene esa misión. Deseamos que le digo la vida consagrada hasta la vida de la cultura. Quien sí tiene del pleno derecho, esa misión, es el laico comprometido, es el grado. Lo cual no quiere decir que haya que separar los cambios. Pero abordar la lucha, meterse en la lucha social, tratando de embarcar exclusivamente, como se hace aquí, a la vida religiosa, creo que es una, francamente, una desorientación del tema. Y el acudo con eso viene a la propuesta del 98, cuando se hace referencia a los grupos marginales, a los estarrarios de la ciudad. Y también yo creo que decía aquí que esto, en principio, tampoco es exacto. Lo que sí tiene que ser exacto es una actividad al propio carisma. Es como, permítame la expresión y la comparación, como si dijéramos que para que mejor funcione la parroquia, tiene que abandonar las parroquias urbanas y trasladarse a los estarrarios de la ciudad. También en la propuesta 116, cuando se habla de la confer, se propone que se la confer a las de estas cosas. Yo lo dije en la comisión y lo repito aquí, al pleno. La confer es un organismo interno de la vida religiosa, religiosa aquí no considerada, que en principio no es obligatorio. Primera cosa. Segundo, es algo de régimen puramente interno, que un todo un siglo oriente algo que afecta al régimen interno de las comunidades religiosas, que por otra parte, repito, no es obligatorio, aunque sea muy preciso, muy precioso también, no me parece correcto. Lo que sí mantendría, eso sí, el contenido que está en el fondo. Con contra o sin contra, que haya una relación muy directa y muy intensa entre la vida religiosa y la dióxica. Eso lo sustituo al tiempo. Y finalmente, no, finalmente no, no he terminado. Gracias. con esta intervención que hemos acabado, que serían las intervenciones al bloqueo, que incluso llegamos al descanso antes de lo previsto. Entonces pasamos ahora al descanso hasta las dos y media. Antes de marcar, decir algunas cosas. En primer lugar, recordar de nuevo a los secretarios del sector que vayan a secretarías por los sobres. Segundo, se nos dice que ahora al salir, que somos muy propensos a ponernos a saludar, cosa que es buena, pero que no bloqueemos la salida. Que salgamos, que hoy en día está muy bueno, y entonces nos saludamos fuera, para que esto se pueda despejar con facilidad, sobre todo para los que están delante. Y por último, decir o recordar que hay café y algo para comer. No sabemos qué es ese algo, pero bueno, algo a ver. Entonces, a las dos y media continuamos la sesión y rogamos que seamos puntuales. Las estructuras de corresponsabilidad y organización, uno primero, en el inmediato cristiano, uno segundo, un segundo apartado, licarías y arquitectos, el tercero, parroquias, y el cuarto, la cuestión económica. Respecto a este bloque, hay pedidas dos palabras. Soledad Caraballo, como estaría, tiene seis minutos para hablar. Un bloque tres, ¿no? Por favor, rogamos silencio para escuchar a la que va a estar venida ahora. Mi intervención va dirigida a la propuesta 145-149, dado que el bloque que vamos a tratar es las estructuras de corresponsabilidad dentro de lo que es la organización de su escala, ¿no? Y yo veía que dentro de... esta de la 145, pues está... hay una propuesta en la que se pretende que se cree como si dijéramos un nuevo organismo que trate y asuma las cuestiones de... 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 las cuestiones pastorales, ¿no? Entonces, yo me pregunto si realmente el cometido de este organismo que se pretende crear es, lo que dice aquí, promover, continuar y revisar el grado de aplicación de los programas pastorales, entonces, yo pienso que es un organismo que va a necesitar demasiado las cosas y que cuando lleguen a lo que es la situación de sus saldos, creo que ya tienen muy poco sabor y podría perder la riqueza importante que tienen y de corresponsabilidad, puesto que ahí está representado todos los sectores. Y por lo tanto, yo haría un llamamiento a toda la... la plenaria a que esta propuesta la arquecemos puesto que ya hay un organismo creado o hasta lo contrario, dejamos gente y tiramos un otro, pero yo sigo apostando por el otro puesto que está lo de los celulares incorporados y todo lo que es lo que hablábamos antes, los tres sectores, que es el 1212, el organismo consagrado y los blancos. Luego, después del asiento 146, también se da un fenómeno que vuelve a aparecer, en mi tesis, todo lo de las leyes. Vuelve a aparecer, cuando estamos hablando de los órganos de corresponsabilidad, seguimos en un estudio ciudadano, seguimos manteniendo todo lo del voto consultivo. Porque a mí, desde luego, sigo con mi experiencia personal, cuando yo me reúno y me esfuerzo y trabajo un tema y luego se me queda en un voto consultivo y me parece muy pobre para ser un gobierno de toda la gente que tenemos que dejar las mismas cosas para ir asentando en una reunión y preparando. Tiene la palabra ahora Manuel de Guina. Pues entonces abrimos un turno de palabra. Pueden pedirle al secretario del sector todos aquellos que quieran hablar y entregar su papel. El secretario del sector 7 parece ser que no ha entregado los hombres. ¿Pueden la palabra? Gracias. 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 Gracias, Paco, por su intervención y pasamos la palabra a Juan Ramírez. Se me quita la música, por favor. Quiero decir dos cosas. Primero, lo del voto constructivo. Yo creo que el voto sea consultivo no puede quitar absolutamente nada a nuestra entrega total. El Consejo Perpiteral, que soy miembro de él, tiene claramente voto consultivo y tenemos que entregar en primera conciencia a aconsejar al señor Bisco, el consejero que nos pide. La Comisión de Consultores tiene voto consultivo y tenemos que entregar nuevamente a aconsejar al señor Bisco. El Caribe lo ha tratado cuando tenía otros poderes, otros cosas de asustarle, que la mayoría de las cosas tenía el voto consultivo. Y se formaba sin buena conciencia. Creo que, depender de mi entrega o no entrega, si el voto que voy a dar es consultivo y relativo, es trabajar no a partir del bien de la Iglesia, sino a partir de que lo que yo digo salga en la Iglesia. Parece que el voto sea consultivo o no es consultivo, no debe cambiar absolutamente en nada nuestra actitud conforme a aconsejar o no aconsejar al señor Bisco o a distintas instituciones a las cuales yo tengo el teléfono con toda habla y con toda entera. Aquí mismo estamos nosotros en un sínodo. Es verdad que el señor Bisco no puede aprobar una cosa que no está ya como si no hay que no esté en el sínodo, pero nosotros estamos aconsejando al Bisco el sínodo vale porque lo aprueba el señor Bisco y solamente por ello. Nuestro voto no es deliberativo, es puramente consultivo en orden a que él apruebe o no apruebe. Y va a poder aprobar, repito, sinomar, porque eso no sería sinomar. Y después quiero decir una cosa que la Virgen no necesita, de verdad, pero necesitamos nosotros. El signo es esencial para el hombre, comprendo que hay una realidad, pero no creo que sea la forma de expresarlo. Es decir, como la Virgen no necesita, el hombre necesita el signo para hacer caso a Dios, teniendo una valoración en los signos, hay que tener una valoración, y la primera valoración es el pobre. Pero no es el argumento, me parece a mí, de que, sería un poco de malo esto, de que como la Virgen no necesita, pero necesitamos nosotros, teniendo siempre una valoración. Gracias. Pasamos la palabra a don Vicente Rivas. Primero, perdóname. Yo creo que está ya respondido a don Juan Ramírez, pero, simplemente decir, que el hecho de que el obispo pues quiera consultar más dioses sanos, eso no es, se trata de masticar o masticar, quizá lo importante está en que todos entendemos profundizar escuchando la voz de todo el mundo, tanto más que se trata de un organismo que tiene una experiencia, pienso yo, muy válida, muy válida, durante muchos años en orden a esto que ahí se le pide, aconsejar o, me parece que es un escrúpulo, hay que quitarse cuanto más miembros consultivos haya, me parece que será más hereditizador si admitimos que el espíritu está en todas las personas. Gracias, don José Luis Alberto. Es en relación a las propuestas 146, 160 y un poco referente a todo este follón del voto consultivo. Yo no estoy de acuerdo con el voto consultivo, pero asumo la historia. Bueno, me explico, es decir, la iglesia va paso a paso, si miramos el concilio los fieles no pintaban nada, ahora ya son pueblo y son corresponsables, antes simplemente participábamos en el apostolado jerárquico de la iglesia. Aquí, pues, se nos habla del voto consultivo. El sínodo no puede ir en contra en el momento de la legislación de la iglesia y del concilio vaticano II. Pero sí tenemos que asumir, como miembros de la iglesia, el avance de que llegará, que esa corresponsabilidad no sea solamente consultiva. Para mí hay una contradicción que yo o todo el mundo seglar sea responsable absoluto como evangelizadores de la tarea del reino en el mundo, con la gran responsabilidad que eso supone, y simplemente tengan voto consultivo en la iglesia. Entonces, espero que dentro del sínodo, sobre todo en los sacerdotes, en el obispo en concreto nuestro, se vaya asumiendo, como muchas veces lo vamos viendo en la realidad, que no toman un voto consultivo, sino que realmente están de acuerdo que esa decisión sea común de la propia comunidad cristiana y lo van asumiendo. Ese es el espíritu que tendremos que ir asumiendo. Si quitamos al sacerdote desde fuera de la comunidad, al obispo desde fuera de la comunidad, yo no entendería que nuestro obispo Ramón, después de lo todo que se ha batallado aquí y lo habíamos asumido, dijera, como no estoy de acuerdo, voto consultivo. Pues, me parecería absurdo porque él, desde el punto de vista evangélico, sabe que eso no lo puede hacer. Entonces, realmente, nosotros, los sacerdotes como animadores de la comunidad, realmente se descubren que el evangelio está dentro de la propia comunidad, que ellos no son unos seres extraños. El voto consultivo, en el fondo, será papel mojado e iremos construyendo una corresponsabilidad que la historia nos va diciendo que seguirá adelante. Nada más. Muchas gracias. ¿Te voy a buscar? Bien, es sobre la 146 y la 171. Sobre la 146, que exactamente lo que voy a decir, no sé si entra en este apartado, es sobre los consejos, tanto parroquiales como arciprestales. Muchas veces ocurre, principalmente en un consejo arciprestal, que se toman unas decisiones. Aquel año funciona, pero hay cambio de cura y entonces el nuevo cura de esa parroquia que entra en el consejo no ve aquella decisión y entonces no la toman en consideración y no la afrontan. Y, bueno, pues existen después estos problemas de que aquello en su momento tomado en consideración y afrontado lleva un momento en que no se está cumpliendo porque los curas cambiados no lo ven porque no lo han vivido. Y esa es una parte. La otra parte es sobre la 171. En el apartado C, sobre la coleta del primer domingo. A mí me consta porque estoy metida en cáritas parroquiales que hay bastantes parroquias de nuestra biócesis que eso en sí aún no se hace. Pero, bueno, suponiendo que irán entrando, ocurre también otro momento y es que la biócesis, como por ejemplo pasa con el óvulo de San Pedro, dice, no, este primer domingo es para el óvulo de San Pedro, pero que muchas veces, bueno, no sé cómo se llama, me lo rectifica, por favor. Pero a lo que yo me refiero en sí, que ese primer domingo que era para los pobres, pues pasa para eso, que no sé cómo se llama. Entonces, lo que me pido es que se tenga como una coherencia. Si el primer domingo de mes es para los pobres, es para los pobres, pase lo que pase. Y diga, o sea, venga la normativa de donde venga que me voy a adentrar otro domingo. Muchas gracias. Probamos que se atendan a comentar los textos que están escritos porque ahora no podemos hacer una revisión de lo que se está viviendo en la biócesis. Pasamos la palabra a don Cristian Pialos. Gracias. Bueno, sobre el título de vida pastoral, en el número 141, no sé, a mí me ha producido esto un desconcierto, porque todo el tema es estructuras de corresponsabilidad y organización. A nivel diosesano, secretariado y delegación, curia diosesana. Después el tema de la información, bien, también de una estructura. Después otro capítulo son vicarías territoriales y así prestados. Después viene parroquias. Y en medio, el número 3, metido en el a nivel diosesano, vida pastoral. Yo no entiendo, la verdad no sé cómo coordinarlo con estructuras de corresponsabilidad. Se entiende naturalmente que toda esta estructura de corresponsabilidad y organización es para el cumplimiento del deber pastoral de toda la biócesis. Pero meterlo en el a nivel diosesano, vida pastoral, yo creo que sería un capítulo último. Sería, se podría titular a lo mejor, pues, coordinación pastoral a nivel de todas las estructuras, a nivel de todas las estructuras, a nivel de parroquias, de vicarías y de niveles diosesanos. Es decir, esto sí que sería una moción de orden en el tema este de la vida pastoral, que no está en su sitio. Bueno, y otro punto es la vida económica. Yo no sabía que lo económico era vida, pero ahí pone vida económica en el número 165. Yo preferiría que se llamara, pues, economía, organización de la economía, pero vida económica, no sé, no sé, no me gusta absolutamente nada. Bueno, pues, adelante, aprovecho esta oportunidad para pedir disculpas por mi anterior equívoco entre orden y desorden. Gracias, pasamos la palabra a doña Soledad Caraballo, en el sector 13. Yo no sé si que se interpretó demasiado en negativa mi aportación antes, pero yo sigo diciendo que no es porque cuando uno, vamos, se entrena y deja tiempo, tiene derecho a que en todo momento se prevalece a su pensamiento. Yo no dije esa mi intención. Ahora, eso sí, si tú dedicas un tiempo, dedicas un tiempo para que de verdad sea un servicio a la iglesia, o sea un servicio a la iglesia, o sea un servicio al sector que quiera que sea, ¿no? Pero si yo realmente voy a estar dedicando un tiempo y un esfuerzo para que sea un servicio inútil, prefiero pasarlo a otro sector. Entonces, desde ahí es donde yo iba. Yo tengo que decir, que hace más lejos, que efectivamente desde los organismos diosesanos, parroquiales y asistentes, yo he visto que el voto no siempre, y creo que bastantes veces, o sea que no se ha quedado en lo consultivo, sino en lo que va a ser un voto decisivo. Pero realmente tengo yo como mucho miedo, sobre todo en el organismo este que se quiere crear, de que efectivamente cuando se lleven las cosas ahí ya se lleven tan decididas, que, poco menos que, voy a ver, la responsabilidad se quede como bastante disminuida. Y tenemos en cuenta que es un apartado en el que toca bastante todas las estructuras de corresponsabilidad. Y si la verdad lo dejamos así, creo que es un pobre. Yo, sinceramente, el voto consultivo que se ha recogido en muchos libros de nuestra iglesia, y que tendría que, en un estudio que hemos hecho, de analizar lo que es la realidad canaria, a nivel especial, pienso que no tendría que aparecer esta palabra. ¿Que se quiere mantener? Pero que no, yo solamente la quitaré. Muchas gracias. Y se tendrá ahora, pues, María Pichela. Es con respecto a la propuesta 165. Yo sugeriría que se prescindiera de la afirmación dependencia económica de los poderes civiles. Somos los católicos los que tenemos que sostener nuestra iglesia, pero no creo que sea conveniente que por parte de la iglesia se acepte esta supuesta dependencia del poder civil. Lo que se percibe del Estado es una compensación a los bienes que fueron expoliados a la iglesia por parte de esa amortización. Decreto de 11 de octubre de 1865. En 1851, siendo para el Pío Lolo, se estableció un concordato que con algún retojo estuvo vigente hasta 1922, en que sobrevino la ruptura por la Segunda República. La iglesia debe considerar que las asignaciones que se reciben del Estado son como restitución o compensación por las rentas que percibían de los bienes expoliados. Esta restitución, no hay perdón para el robo sin restitución de lo robado, no puede crear dependencia de los poderes civiles. Por otro lado, también entiendo que los impuestos que pagamos los católicos tenemos derecho a que sean bien empleados y que desaparezca incluso el concepto de impuesto religioso, porque el impuesto sigue siendo un impuesto, aunque una parte voluntaria y mercada destinemos al sostenimiento de ellos. Muchas gracias. Terminan, han terminado con esta última intervención del bloque 3. Pasamos la palabra a Luis Abolta, que tiene algunas aclaraciones que hacer y seguido comenzamos con las intervenciones ya solicitadas para el bloque 4. Gracias. Gracias. Gracias.